Bueno, y a una semana del asesinato de la abogada penalista Lea de León, pues optimista se muestra el ministro de Gobernación para la resolución del caso, pues considera que las grabaciones de cámaras y testigos que han localizado les han aportado detalles importantes que están en poder del Ministerio Público para la localización de los responsables. Gracias.